¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Vuelve el titán, el maestro, el king, Paikun Han. Vamos allá, Paikun Han versus For Fan. Buen nick, amigo, buen nick. Y buenos equipos, ¿eh? Vale, buen reflet, buen reflet, buen castigo por parte de For Fan. Ahí lo tenemos, señor Paikun. Está un poquito... ¡Uy! Intentando el 2H con el Juan. Intentando el 2H para el Tot. Era lo que estaba esperando el señor Paikun Han. Le cae con el 5H, conecta bien. ¿Vale? Me ha rescatado bien, así que a morir. Bueno, pues creo que Tot, Tot con Janemba. En este combate no vamos a ver, ¿eh? No vamos a ver ningún Tot con Janemba. ¡Uy! Salavcoat viene con todo, ¿eh? ¿Vale? Perfea el cooler. Levántate, levántate, que viene el Broly. Viene el Broly. Equipo curioso, ¿eh? Broly, Kano, Goku, Base y Labcoat. Para el señor For Fan. Toma, grab. A morir. Ahí lo tenemos. Y mira quién entra en acción, gente. Mirad quién entra en acción. Señor Broly. Paikun Han solo con el Cell. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver lo que pueda hacer. Tiene el Sparking. ¿Ok? ¡Ay, mi madre! ¿Qué? Pero... ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahí lo tenemos. Mira si Broly. Lo va a matar, ¿eh? Te vas a ir con el Sparking. Vale. Lo destroza. No, pero ya tiene barran de sobra. Tiene barran de sobra. Pon, pon, pon. Es increíble. Es increíble. Y mirad lo que le ha sobrado. Tremendo Toddy. Perfect. No sé... No ha salido lo de Perfect porque creo que se ha recuperado un poco la vida. Pero ha sido una locura, ¿eh? ¿Cómo es posible empezar un vídeo así? Chicos, vamos allá. Esto ha sido demasiado rápido. Esto ha sido demasiado rápido. Demasiado épico, diría yo. Señor For Fan. Señor Paiku. Yo creo que a Paiku Han lo han pillado sin café. Lo han... ¡Oh! Lo han pillado en plan... Eh... Eh... Yo esto no me lo esperaba. Yo esto no me lo esperaba. Así que let's go. Se levanta. Bastante bueno, ¿eh? For Fan. Pues menos mal que era For Fan. Y no era... For Competir. Ok. Ahí lo tenemos. Hay que matar a esa Lab Coat pronto. Hay que matarla pronto. Como ahora. Hay que matarla pronto. Como ahora. No hay que dejarla hacer nada. Bueno. Llega la bestia. Tu rocoli. Ahí vamos. Bastante, bastante salvaje. Ojo. Sabe lo que se hace, ¿eh? For Fan sabe lo que se hace. ¿Quién es este tío? Ok. Ok. ¡Oh! Aquí llega esto, esto. Esto es lo que hemos venido a ver. Por parte de Spike Kuhan. TP. Vale. Excel. Vale. Activa la barra. ¿Vale? Vamos a ver si saca algo con ese Sparking. No. No va a sacar nada. Porque el Sparking se le está volando, ¿eh? Lo que. ¡Oh! Ha sido engañado. Ha sido engañado. Creo que está muerto, ¿eh? No. Prefiero el Mix. No quiere gastar barras. ¡Oh! Tremendo. Ese Broly no se achanta. Adiós, Yanenba. Va a descansar. Increíble. Increíble. Cargo Kubase. Terminando. ¡Y estamos! Yanenba al hoyo. Ok. Ok. Vale. Paiku tiene el Sparking todavía. Vamos a ver ese cooler. Vale. Buen refle. El fake cross. Precioso. Por parte de Paiku Khan Level 3. ¡Vamos! Le acaba de explotar la cabeza. ¡Oh! Te engañé. Te engañé. Era un 2M. Ha sido engañado. Abajo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nivel 1 más 1 de la libélula diabólica. Ahí estamos. Ahí estamos. Llega el Broly. Muchas barras. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Abajo. Ok. Ok. De nuevo. Haciendo el óptimo. Y nivel 3. Es hora de romperse la camisa. Ok. Es increíble. ¿Vamos allá? ¡Uh! Ha intentado el bait. Ha intentado el bait. ¡Oh! ¡Ven aquí! Bueno, que... Que te voy a enseñar. Ven aquí, que te voy a enseñar. Se queda Paiku Khan solo con el cooler. Cooler con Sparking, ¿eh? Todavía está difícil para For Fun. Está complicado. Ok. 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 ¡Dios! La Daikif. No mata. No me lo puedo creer. Haber estudiado. Haber estudiado. ¿Vale? ¡Qué buena! ¿Pero qué es esto? Este vídeo debería dejarlo... Haberlo dejado pa'l último. Haberlo dejado pa'l último, tío. Algo. No sé. Está haciendo en comba. No. No. Y otro nivel 3, señor For Fun. ¡Esto no es una broma! Nivel 3. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que te puede baitear. Lo intenta. Me cago. Me cago. Me cago. O sea, realmente lo había hecho bien. O sea, realmente. ¿Eso estaba bien baiteado? Ese backdash 5H de locos. De locos. Pai Kuhan. Rézale a quien quiera. Porque eso ha estado muy cerca. Chicos, seguimos, por supuesto. Vamos a seguir gozando. Una obra maestra de combate. Muy, muy divertido. Muy bonito de ver. Y... ¡Ojo, eh! Ojito con For Fun. Ojito con For Fun. ¡Let's go! ¡Vamos allá! Vale, Superdash. Resistencia. Intentar cross. Debería haberlo hecho ahí mejor con el 5H, quizás. ¡Oh! ¡Uh! He intentado otra con Rush, ¿eh? A ver si le daba tiempo. Pero... Ese... Ese portal de Juanito. ¡Wow! El reset de Yanemba. Ajá. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No lo falla, bro! ¡No lo falla! ¡Oh, my God! Tremendísimo. Que está de nuevo el portal. Le cae por arriba. El War Cancel. Mal hecho. Ok. Ahí estamos. Ajá. Llega el papi. ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Bruf! Ahí estamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espectacular! Señor Ford Funk. ¡Cómo baitea! Ajá. Fuller Broly, esto siempre me pone feliz Me pone feliz, toma Necesitamos, con el 5H Para arriba, pam, pam, pam Abajo, tres barras ¿Qué tal 2M? No, no, no No Oh, oh, oh Let's go No va a matar, ¿no? ¿O sí? No Parquea, ¡yos! ¡Uh! Lo que ha intentado Ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado Oh my god, oh my god Ven aquí ¿Pensabas que te lo iba a permitir? ¿Pensabas que te lo iba a permitir? No, te lo permito, no te lo permito Ven aquí, ven aquí Ven aquí No llega la asistencia, pero hay otro open No va a matar todavía, ¿eh? No va a matar Ahí estamos Os recuerdo que Broly Cannon con Goku Base Tiene Tiene Genkidama Tiene Genkidama Oh, claro Se tenía que permitir ese Sci-Switch Incluso cuando iba a matar, ¿eh? Se lo tenía que permitir Porque Paikuhan se quería hacer el chulo ¿Vale? Vamos allá Uf, el 2M es muy peligroso No vas a absorber nada, amigo No vas a absorber Ajá ¿Vale? Cuidadito Oh my god Se queda solo con el cula Seis barras, casi siete El parking Paikuhan necesita hacer el comeback Las cosas se le están complicando, ¿eh? Abajo Nivel 3 ¿La mata? Es que no sé si está en el feado Creo que no Ajá Cuidadito Cuidadito No te pongas de pie Que te comes el temblor Bueno Aún así Tiene un Goku Base Full vida Vamos a ver Parking Parte de Paikuhan Debería lanzarlo pronto Kaio Ken Kaio Ken No funcionó mucho en la película de Cooler No funcionó nada, de hecho Ok Vale ¡Dios! ¡Ah! Lo mató ¡No! Se cagó Se cagó encima Muy alto Cuidadito Parquea, vale Me vengo Me he venido Me O sea Ahora me voy Me voy a cambiar Me voy a cambiar las bragas ¡Ah! ¡Tragurras! ¡Tremendo! Es increíble ¿Está vivo? Está vivo, está vivo, está vivo De nuevo El 6M Espectacular combate Ha sido una auténtica pasada Vamos a darle el win a Paikuhan Han jugado muchas partidas Paikuhan y ForFan Así que quizás traigamos Una segunda parte Os dejaré el canal de YouTube De Paikuhan ¿Vale? Para que le deis amor Un abrazo gente Espero que hayáis disfrutado